Temporada histórica en la Euroliga, la competición más emocionante y más bonita del mundo. Y aquí están dos colegas para analizar lo que ha sido una temporada muy, pero que muy bonita. Vamos con ello. ¡Vamos con ello! Y llega el momento más bonito del año, que es esas eliminatorias, esa previa de Final Four, ya está a punto de decidirse el campeón. Los grandísimos partidos que vienen ahora, pero para llegar a este momento hemos tenido que vivir una temporada regular histórica y muy bonita. Una temporada preciosa que además, el lema que tiene la Euroliga de Every Game Matters, se ha demostrado tal cual. Porque cada partido ha sido importante para todos los equipos que han estado hasta el final definiendo posiciones, tanto por abajo en el play-in, como también ese factor cancha que no se ha decidido hasta la última jornada. Equipo, revelación, ha habido de todo. Y bueno, ha habido muchos récords, que es lo que vamos a comentar, ¿no? Eso es, porque ha sido una temporada muy especial y muy bonita, también porque se han batido muchísimos récords. O sea, ha sido una temporada de récords en la Euroliga. Y vamos a empezar por el primero, que es un récord de asistencia al pabellón, Jorge. Un récord de... bueno, ha salido la cifra y a ver cómo lo explicamos. La cifra es de 10.383 aficionados de media en los pabellones Euroliga. Es decir, entiendo que han sumado la asistencia a todos los pabellones de la Euroliga y han hecho una media. Pues oye, si solo existiese un pabellón Euroliga, se llenaría con 10.383 personas, ¿no? Es una cifra bastante buena. En esto hay que, claro, hay que valorar. Partizan mete 19.000 todos los días. Entiendo que luego el Palau tiene una capacidad de 7.000. El Wissing Center mete, creo que ha salido la cifra hoy, que el Wissing de media ha metido unos 8.000 y pico. Bueno, hay equipos que meten menos. Al final la media es de 10.383, que ya está bastante bien. Es cifra récord. Y como todos estos récords, pero esta habla muy bien de lo que voy a decir. Y es del crecimiento de la competición. Es una cifra que habla muy bien de cómo está creciendo la Euroliga. Así es. Hay que decir este dato, que tiene entre paréntesis el que Estrella Roja se ha movido al Stark Arena. Entonces ha metido muchos más. El Estrella Roja es el segundo equipo que más personas mete en un pabellón detrás de Partizan. Y bueno, pues se ha movido a ese. Bueno, ahora creo que se llama Belgrado Arena, porque han roto el patrocinador de Stark Arena. Pero bueno, aún así, los porcentajes a los pabellones han subido. Hay equipos que te sorprenden, pero que tienen porcentajes muy altos. Por ejemplo, antes he visto que un equipo como Asbel estaba ahí arriba. Equipos como la Virtus. Entonces, en general, eso es una muy buena noticia para la Euroliga. Y del crecimiento, te demuestra que la Euroliga está creciendo, básicamente. Eso es. Más récords, Jorge. Nick Calaces. Nick Calaces se ha convertido esta temporada en el jugador con más robos de la historia de la competición. Superando a un compatriota suyo llamado Dimitris Diamantidis. Que se dice pronto, ¿eh? Pero lo ha conseguido Nick Calaces, que si no me equivoco, también es el máximo asistente de la historia de la competición. O sea, que vaya leyenda con mayúsculas de la Euroliga. Es que ha conseguido las dos cosas este año. Las asistencias y los robos. Son dos récords que se han batido y te demuestra lo que es Calaces. Calaces es uno de los jugadores más míticos de la historia de la competición. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero como pasador es una locura. Es buenísimo. Y bueno, pues todos los jugadores que han estado con él lo dicen. Además, y bueno, el tema de robos yo no estaba tan al tanto. Pero otro hito que ha conseguido, que también te demuestra que no es mal defensor. Y un jugador para el recuerdo de la Euroliga. Eso es. Y tú lo has comentado. Máximo asistente también, que se ha roto esta temporada. O sea, que mira, temporada de récord para Nicolás. Siguiente hito. El de asistencias en un solo partido. El récord estaba en 18-19. Y este año ha llegado Cody Miller McIntyre. Un debutante en la competición. Un jugador del que no se esperaba gran cosa. En la Euroliga, en Baskonia. Y ha llegado el tío. Lo hizo contra Asbel en el Buesa Arena. Partido de 20 asistencias. Este año ha sido el jugador que ha promediado más asistencias. Por lo que te pone a la altura de que es uno de los mejores pasadores de Europa. Este año probablemente el mejor, incluso podemos decir. Y además lo hace en un día en el que hace un triple doble. Que es otra de las cosas que tampoco se ven muy a menudo en Europa ni en la Euroliga. Hizo un 11-20-11, me parece que es la cifra. Que encima es bonita, ¿no? Capicúa. 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 Sí, sí. De comillas, Capicúa. Claro, claro. No está bien dicho Capicúa, pero... Te entendemos. Me entendéis. Y en la foto esta que tiene Mítica del final con el cartelito, ¿no? Queda mejor. Queda una cifra bonita. Totalmente. Eso ha hecho historia, Cody Miller-McIntyre. Porque aunque hacer un triple doble no se puede hablar de récord. Porque es algo que ya se ha hecho antes. Pero es el tercero o el cuarto en la historia de la Euroliga, ¿no? O sea que hacía muchísimos, muchísimos años que no veíamos un triple doble en la competición. Y lo hizo. Ese día Cody Miller-McIntyre que puso el récord de 20 asistencias en un partido. Más cositas. Pues máximos puntos también. En la historia. En un partido de la competición. En un partido de la Euroliga. Y fue Nigel Hayes-Davis de Fenerbahce que se fue a los 50 puntos. Animalada histórica. Nadie había conseguido llegar a esa cifra a los 50. Y lo consiguió. Lo consiguió Nigel Hayes-Davis contra Alba de Berlín, ¿no? Sí, eso es. Contra Alba de Berlín con esa última canasta con un Eurostep. Del jugador que posiblemente menos te lo esperabas. Porque, bueno, pues es que no es un jugador que sea un gran anotador. Pero lo consiguió él. Y es un jugador que además es muy trabajador. Ha mejorado muchísimo en muchos aspectos de su juego. Sobre todo en ataque. Y uno de los más importantes, si no el que más, para Yasikevicius en Fenerbahce. La gente en general, sus compañeros se alegraron mucho por él. Porque además es un jugador de equipo. Historia de la Euroliga. Le han preguntado por ahí si meter 50 puntos, a qué equivale en la NBA. Y se decían cifras brutales, ¿no? Porque ya sabemos que en Europa es muy difícil anotar. No lo digo yo. Lo dice hasta incluso el mismísimo Lucadonchich. Sí, decían que sería una cosa equivalente a meter 80. 80 y muchos en la NBA, ¿no? Un animalado. Bueno, seguimos con los puntos, Jorge. Y es que Mike James ha sido, esta temporada, bueno, ha sido, se ha elevado a sí mismo como mejor anotador de la historia de la Euroliga. Porque es el máximo anotador, superando a Basilis Espanulis. Una cifra que después, la de Basilis Espanulis, también ha sido superada esta temporada por Nando de Colo. Entonces, Basilis Espanulis cae a la tercera plaza. Nando de Colo segundo y Mike James primero como máximo anotador histórico. Hicimos vídeo especial para el señor Mike James. Que, bueno, pues es un jugador completamente histórico. Que va a ganar el MVP además de esta temporada. Que ha puesto a Monaco en el mapa. Que vamos a ver cómo termina esa serie y si consigue otra vez meter a Monaco en la Final Four. Pero es un jugador que ya decimos que no hay que infravalorar esto porque no deja de ser histórico. Muchas veces nos decían, no, es que tira muchísimo, es que tira mucho más que los otros. Lo cierto es que lo ha conseguido en muchísimos menos partidos que Espanulis, por ejemplo. Y, bueno, pues merecía ser el máximo anotador de la historia de la Euroliga. Así que, otro hecho completamente histórico. Y último récord, el del Real Madrid. Más victorias en una temporada regular desde que existe este nuevo formato en la Euroliga con 27. 27-7 de récord, que es una pasada. Es una pasada, con una primera vuelta de 16-1. No, 17-1. 17-1 fue. 17-1. Perdió un partido solo en la primera vuelta. Récord total, final de 27-7. O sea, bueno, histórico. Lo que ha hecho el Real Madrid. Equipo, bueno, casi imbatible esta temporada. Solo Fenerbahce ha conseguido ganarle los dos partidos que ha jugado. Fenerbahce ha sido el único equipo que le ha ganado los dos. Y, bueno, pues brutal. Brutal el trabajo del Real Madrid. Brutal el trabajo de Chus Mateo. Así que, otro récord más. Esa primera vuelta que dices es que es espectacular. O sea, al final es lo que luego lo hace más fácil, ¿no? Porque la segunda ha sido un poco peor, que tampoco ha sido mala. Pero, sí, 16-1 tiene que ser, ¿no? Porque si hay 17 partidos, tiene que ser 16-1. En un Madrid que comentamos a veces que, pues eso, está en un momento raro, que está en un momento de bajón y demás, pero aún así no ha dejado de hacer la mejor temporada de la historia de un equipo en la Euroliga. Pongámoslo a la altura de lo que se merece. El Madrid ahora mismo tiene un equipo absolutamente descomunal. Es complicado que conserve esta plantilla y es difícil que volvamos a ver un equipo tan absolutamente brutal en la Euroliga. Vamos a ver si acaban consiguiendo ganar la Euroliga porque, vamos, o sea, el otro día decíamos, nunca un equipo que ha quedado el primero en la Liga regular ha conseguido ganar la Euroliga. O sea, ¿puede ser que el Madrid bata otro récord y sea el primero en hacerlo? Puede ser. Puede ser. Puede ser que lo consiga, eso se verá más adelante. Vistos los récords, Jorge, y ya para ir cerrando el vídeo, conclusión, conclusión de este vídeo, de que se hayan roto tantos récords, yo la conclusión que saco es que la Euroliga no para de crecer. La Euroliga cada vez es más atractiva, cada vez el nivel sube, el nivel de baloncesto sube, cada vez vienen mejores jugadores, el baloncesto avanza y los jugadores cada vez también son mejores y esto como todo en la vida es un proceso y a medida que pasa el tiempo, no todo, pero muchas cosas se van mejorando y la Euroliga es un ejemplo de ello. Y de cada año que viene es que dejaremos esta temporada atrás diciendo, fue un temporadón, pero es que la que estamos viviendo, que será el año que viene, está siendo mejor aún, porque es que año tras año, tras año, tras año, la Euroliga es mejor. Entonces, todos los años se dice, es la Euroliga más competitiva de la historia. Esa frase se repite todos los años, en cada temporada de la Euroliga, ¿no? Entonces, eso habla muy pero que muy bien de la competición y como siempre, every game matters, cada partido importa, cada partido es emocionante, creo que es la competición más igualada, ¿no? Del panorama deportivo, ya no voy a decir baloncestístico, panorama deportivo en general y es un lujazo, la verdad, como amantes del básquet y evidentemente de la propia Euroliga, disfrutan año tras año de una competición así. Comparto mucho tus palabras. Al final es el motivo por el que estamos haciendo esto y, bueno, pues el baloncesto europeo nos apasiona, nos encanta. Creo que la Euroliga está haciendo un grandísimo trabajo y va a traer el año que viene incluso mejores mercados como el de París y, bueno, cada año más competitiva, cada año nuevos nombres que al final el objetivo es que se vea más, ¿no? Que consigan más audiencia para hacer un producto que termine de ser viable para todos los equipos. Entonces, están en una buena línea y ojalá que siga creciendo. Eso es. Nada por aquí, nada más. Os agradecemos mucho que veáis nuestros vídeos, como siempre. Y suscribíos al canal, no os olvidéis, los que no lo estéis, para que eso, pues uniros a la familia que estamos creando porque igual que la Euroliga, este canal no para de crecer y a medida que crece vamos siendo mejores, vamos comunicando mejor, el proyecto va siendo mejor y, por lo tanto, vuestra ayuda es clave para que vayan viniendo mejores cositas al canal y todo vaya mejorando. Gracias por vernos. Eso es. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.